Inventario 16BE6118 corresponde a una camioneta peyote partner modelo 2007 color azul Presenta daño en la parte frontal Alcanzamos a ver el daño Su fase delantera se encuentra suelta y rota Alcanzamos a ver Cuenta con la pedacería del faro Derecho Alcanzamos a ver totalmente deshecho Cuenta con sus dos faros de niebla Aparentemente en buenas condiciones Las molduras o rejillas se encuentran dañadas Alcanzamos a ver su parrilla Se encuentra suelta, se encuentra rota Su emblema lo alcanzamos a ver aparentemente en buenas condiciones Pasamos a la parte frontal Alcanzamos a ver su cofre dañado del lado derecho Lo alcanzamos a ver abollado El refuerzo de la fase se encuentra dañado, roto del lado derecho Su faro izquierdo se encuentra suelto Posiblemente se encuentre roto Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo Alcanzamos a ver su marco rodeador del lado derecho Se encuentra totalmente doblado Lo alcanzamos a ver totalmente dañado Su radiador y condensador se encuentran prensados Lo alcanzamos a ver dañados Se encuentran totalmente rotos La tolva con su moto ventilador también se encuentra rota Alcanzamos a ver las mangueras como se encuentran totalmente dobladas Su porta filtro Lo alcanzamos a ver también roto Cuenta con su batería, su computadora de motor Alcanzamos a ver su caja de fusibles Cuenta con aceite de motor Nivel correcto El aceite se alcanza a ver ya sucio Un poco quemado Alcanzamos a ver que todo su motor se encuentra sucio y de tierra Pasamos a su costado izquierdo Alcanzamos a ver que cuenta con rines placasero Su rim delantero izquierdo se encuentra con un tapón El tapón se encuentra tallado La llanta un 40% de vida Salpicadera izquierda Alcanzamos a ver dañada la parte frontal Se encuentra doblada El parabrisas aparentemente en buenas condiciones No se alcanza a ver estrellado Puerta delantera izquierda ligeramente rayada Pasamos al interior Alcanzamos a ver vestiduras de tela color café Se encuentran sucias y desgastadas Su volante original se encuentra también desgastado La camioneta es estándar Cuenta con un módulo de estéreo original Cuenta con sus tapetes delanteros Alcanzamos a ver las dos viseras Y todo el interior se encuentra sucio Parte interior trasera Las vestiduras se encuentran sucias Alcanzamos a ver sus tapetes traseros Cuenta con un chicote Aparentemente en buenas condiciones Alcanzamos a ver sus lámparas traseras Paldón izquierdo ligeramente rayado Alcanzamos a ver su ring trasero Izquierdo ligeramente doblado La llanta un 30% de vida Calavera izquierda en buenas condiciones Alcanzamos a ver su fascia trasera Ligeramente tallada La tapa cajuara también ligeramente tallada Pasamos al interior de la cajuara Alcanzamos a ver que cuenta con unas señales Perdón cuenta con unos cables pasacorriente Su gato mecánico Su llave de ruedas Alcanzamos a ver una moldura Se encuentra suelta Se encuentra tallada En la parte baja Cuenta con su llanta de refacción Pansamos a ver un 60% de vida de la llanta El ring se encuentra doblado Calavera derecha en buenas condiciones Su ring trasero derecho se encuentra doblado La llanta un 30% de vida No cuenta con tapón Las puertas del lado derecho Se encuentran ligeramente rayadas Su faldón pequeñas abolladuras A su espejo lateral derecho Le hace falta su carcasa El espejo lo alcanzamos a ver reparado Se encuentra dañado La picadera delantera derecha Totalmente dañada Alcanzamos a ver totalmente abollada Y descuadrada Tapón delantero derecho Se encuentra roto La llanta un 40% de vida Su toldo aparentemente en buenas condiciones Alcanzamos a ver sus rieles de toldo En buenas condiciones En buenas condiciones O Y O Gracias por ver el video.